... José Sandin, vamos a explicarle un poco a los televidentes todo este movimiento que está realizando ADEOM en el interior del departamento con vistas a una entrevista importante con el señor Intendente el día 8 de mayo Sí, nosotros estamos abocados a la realización de lo que lo hemos denominado un mini congreso departamental de funcionarios municipales nosotros tenemos sumo interés en contactarnos personalmente con nuestros compañeros de las villas para eso estamos hoy aquí en Tranqueras hemos conversado un poco con todos los compañeros a efecto de poder buscarle una mayor comunicación entre los funcionarios de las villas y ADEOM en el Ribera nosotros pensamos que existe suma necesidad de revertir la situación actual en cuanto al funcionamiento y en cuanto al organigrama funcional de la Intendencia nosotros entendemos además de que no podemos seguir soportando que compañeros que tengan 19 o 20 años como funcionarios municipales se mantengan con el cargo al que ingresaron al municipio aquí en Tranqueras por ejemplo hoy que salimos a conversar con los compañeros pudimos observar que existen varios funcionarios que tienen 20 años de funcionario y que aún están como en el último grado del escalafón creo que existe la necesidad de armar un organigrama particular para cada villa donde se pueda ampliar las expectativas de ascenso para cada uno de los funcionarios y consecuentemente mantenerlos con la bueno por lo menos tener que esos funcionarios tengan la opción de poder aspirar un ascenso eso es lo que lo principal creo que lo vamos a lograr porque hemos visto que hay entre los municipales una muy buena receptividad para para esa idea y bien espero que el día 8 de mayo en ese congreso podamos presentarle al señor intendente una plataforma reivindicativa que colme las aspiraciones de todos los funcionarios Carlos Ney con respecto a la función del secretario de las juntas locales en los últimos años han crecido y han crecido mucho en su función ¿cuál es la propuesta que podría llevarle a Deom al intendente? Nosotros sobre sobre ese tema nos tiene muy preocupados preocupados de tiempo porque principalmente teniendo en cuenta que el secretario es sin lugar a dudas un hombre de confianza de la administración esto hace que cuando tiene dos problemas uno es que cuando termina el mandato el gobierno que viene puede hacer lo que hizo con nosotros lo que hizo con ASAN en Tranqueras es decir sacarlo del lugar con todo el problema que significa el traslado hacia Rivera el problema familiar llevarlo a Rivera que es una de las cosas que queremos evitar eso es por un lado el problema de qué manera lo podemos solucionar y bueno que el secretario sea un cargo por encima del cargo administrativo que quede como suelto si fuéramos a hablar de fútbol que quede como un libero suelto entonces eso le daría más movimiento a la administración y a su vez podría hacer que nosotros regularamos una una carrera en la junta local y digo que son dos problemas porque el otro gran tema es que el secretario hoy como los sueldos de la intendencia son muy chicos el secretario hoy está apretando a los compañeros y pasa lo que está pasando en todas las villas que de pronto el secretario cobra quebranto de caja y no hace trabajo de caja porque hoy hay un cajero y mientras que en Rivera el cajero es un jefe de sesión que además cobra quebranto de caja lo cual está mostrando que hay dos formas de actuar dentro de la intendencia uno es en la intendencia de la Rivera y otro es lo que sucede en las villas esas son las cosas que nosotros queremos solucionar no solo para este gobierno sino para el próximo gobierno que está ahí ustedes van a tener una visita trascendente estos días del señor Platero el secretario de la Federación Nacional de Municipales ¿cuál es la trascendencia que tiene para Deom relacionarse con los compañeros de todo el país? Bien el relacionamiento que tenemos nosotros con la Federación Nacional de Municipales nos ha dado mucho en cuanto a experiencia ¿verdad? además creo que es muy importante contar con el apoyo que recibimos de parte de la Federación no solo de la Federación como un órgano como organismo sino de todas las acciones del interior donde podemos contarnos con el apoyo y además con el asesoramiento permanente en cuanto a movilizaciones en cuanto a diversas actividades que tenemos en los sindicatos que a veces por un problema que existe en Rivera y teniendo en cuenta la forma en que los compañeros enfrentan ese mismo problema en otro lado sirvamos haciendo una conjunción de ideas y de posibilidades de solución y eso ha sido muy importante para ir madurando nuestra actividad sindical en cuanto a la presencia del compañero Platero Rivera se debe a que el departamento de Rivera Adeón Rivera integra la comisión fiscal de la Federación y el día 23 se realizará en Rivera una reunión de la comisión fiscal donde por supuesto estaremos presentes nosotros como miembros integrantes de esa comisión Carlos Ney ¿cómo es la relación de Adeón con el señor intendente especialmente en este periodo de gobierno? Yo creo que la relación ha sido como la de todo gremio pero es una cosa que nosotros hemos dejado claro que ha habido sin lugar a dudas una madurez muy grande del gremio de Adeón que ha conseguido un número muy grande de mejoras para los funcionarios mejoras que muchos de los compañeros a veces la obtienen sin saber que ha partido de una resolución del gremio o de una lucha del gremio pongo ejemplo el aumento de la antigüedad que antes era del 0,7% y que hoy es del 2% pero que a su vez Adeón ya está tratando de superar esa etapa y siempre ha habido una relación y yo creo que es importante que exista esa relación de convivencia porque son dos intereses diferentes el del intendente tratando de administrar la intendencia y nosotros tratando de conseguir nuestras mejoras presupuestales que son necesarias pero a su vez también tratando de ayudar al intendente y aquí también quiero destacar dos cosas importantes por un lado en la parte del sueldo de los funcionarios municipales cuando entramos en esta administración y eso lo ha dicho Sandín ya reiteradas veces y es importante que nosotros lo volvamos a decir la diferencia entre el último escalafón entre el peón y el intendente municipal hace 3 años era de 8 veces más es decir el intendente ganaba 8 veces más que el peón municipal hoy el señor intendente gana 20 veces más que el peón municipal no es que esté ganando mucho el señor intendente el peón está ganando poco nosotros no queremos que se le rebaje el sueldo señor intendente lo que queremos es que se siga manteniendo la misma proporción que el intendente gane 8 veces más que un peón de la intendencia municipal y por otro lado en forma de anécdota yo te puedo decir que en diciembre del año pasado nosotros un grupo de funcionarios de carrera un grupo de jefes de la intendencia le presentamos propuestas al intendente y en una reunión que tuvimos con él en la sala en sala de sesiones el señor intendente nos dijo que las propuestas que nosotros le presentamos que los funcionarios municipales le presentaron eran las mismas que le había le había presentado un grupo un grupo de contadores enviado por la oficina civil desde Montevideo es decir que los funcionarios municipales tenemos una experiencia muy grande que un gobierno un buen gobierno la puede aprovechar para hacer una buena administración José yo no sé si tú quieres agregar algo más con respecto a esta reunión en especial del día 8 no yo simplemente quería sortar a los compañeros de Tranqueras a que se organizen de que procuren reunirse y elegir por lo menos 5 delegados que vayan en representación de todos los funcionarios llevando para ese congreso todas las inquietudes que puedan tener los compañeros aquí de Tranqueras a efecto de que nosotros podamos hacer una gran plataforma reivindicativa entregársela en manos propias al señor Intenente y poder así insertar en la enmienda presupuestal futura todas las mejoras a las que tenemos aspiraciones nosotros y consecuentemente mejorar las condiciones socioeconómicas de los funcionarios municipales nada más y agradecerte a ti por la oportunidad que me das ¿Alguna otra cosa? Yo creo que Sandin lo ha cerrado muy bien lo que queríamos destacar a los compañeros es que nosotros hemos luchado Sandin ha presentado una nota pidiéndolo la presupuestación con un año en la Intendencia porque con eso queremos aclarar una cosa los integrantes de Adión hemos luchado para que la Intendencia no ponga los 340 funcionarios que ha puesto pero después que entran los funcionarios a la Intendencia nosotros los defendemos como un compañero más de la Intendencia es problema de la Intendencia el no ponerlo ahora después nosotros lo vamos a defender tan es así que estamos luchando con la presupuestación con un año además le hemos presentado una lista de compañeros que pueden quedar que se puede quedar hacer en la próxima enmienda vacantes para que al cumplir 10 años en diciembre del año que viene ya quieren automáticamente presupuestado eso le da una seguridad al funcionario en su trabajo y eso evita aquel manoseo que hay siempre con los funcionarios municipales y eso le va a dar a la población también la capacitación del funcionario municipal si los gobiernos futuros y el que está trata de apoyar al gremio y a los funcionarios como nosotros le hemos pedido al señor intendente y a su comitiva gracias a todos gracias